Hola, bueno, os traigo el desafío de Knight J66, del juego Punisher de la Sega Genesis. El objetivo del juego es pasarnos con la dificultad predeterminada, podemos ganar vida, podemos coger todo lo que queramos, con la máxima situación, pero no es lo que tenemos que pasar si tenemos mal. Así que vamos a ello, y le vamos a hacer el juego, y podemos elegir entre Nook Curia o el Paseado, voy a elegir al Paseado. Lo primero... Ya han pegado los dos. No, 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 no. Bien, nada, te voy a desplanta. Voy a mover la pista porque creo que este es el último. Cuidado. Cuidado, F Gabriel. Bueno, ahi no hay una pipa... Cuidado. Almas, puedo sistembir el pro canal, para delegáiturirlo. Aplausos, agarramos la pista según estabas jóvenes. ¿Por qué? No, no, no. Pero si no, no, no. La ropa es de la otra vez, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No puedo, por decirlo de alguna manera, si me gustó, pero lo veo imposible pasarme al último Menda, por la razón de que cuando trato los... los Mendas estén saliendo. En la vida... brutal. Vamos a ver, el pollo. Bien con la cinta. Ya lo puedo hacer. Ya estamos llegando al final. Con la barra completa, a ver si... podemos llegar. Vamos. Y aquí está el calvo, que decide que él no va a hacer lo que nos va a mandar a su colega el calvo. No hay nada, la estoy cagando mogollón. Con el calvo. Como tiene la patadita de los nuevos. Vamos, tiene la patadita de los nuevos. Vamos. Algo aמש, al 코로. A ver, a ver si nos dejamos de baile, coño, bueno no lo hemos conseguido pasar, yo me lo lia porque el otro día me estaba jodiendo mucho el calvo y bueno esto ha sido el reto, no lo he superado, pero bastante divertido, así que nos vemos mucho, hasta luego.